¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tele13 Digital PM. Vamos de inmediato a nuestros titulares. En segunda votación, la diputada comunista Carol Cariola se convierte en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Nueva arista en el caso de convenios en la región del Bío Bío. Investigan filtración de la PDI y de la Fiscalía a funcionarios de la Gobernación Regional. Y en noticias internacionales, Estados Unidos se paraliza en su política interna para enfocarse en el inédito proceso judicial contra el expresidente Donald Trump, acusado de injurias contra una ex actriz porno. Y a esta hora tomamos contacto de inmediato con Valparaíso para conocer lo que está pasando en la votación de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. En el Congreso se encuentra Álvaro Vallejos. Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro Inostrosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hace solo unos minutos, hace solo unos minutos se acaba de definir la nueva presidencia para este nuevo periodo de la Cámara de Diputados y Diputadas acá en el Congreso Nacional. Se impuso finalmente la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y quedará como vicepresidente el diputado Gaspar Rivas y como segundo vicepresidente el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Todo esto fue en confrontación frente a la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien había emergido en los últimos días como candidata para también asumir la testera de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde finalmente terminará asumiendo la diputada comunista, Carol Cariola, respetando un poco el acuerdo al que se había llegado respecto a que dentro de este periodo le iba a tocar al Partido Comunista asumir este desafío de hacerse cargo de la testera de la Cámara. En horas de esta tarde fue que se consolidó la figura de Carol Cariola por parte de la directiva del Partido Comunista. Acá en el Congreso Nacional fue el mismo diputado Luis Cuello de esa bancada, jefe de bancada, quien erigió el nombre de Carol Cariola, quien ahora, luego de una votación, obtuvo los 76 votos necesarios en segunda vuelta para finalmente hacerse cargo y ser ella la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Como se había acordado previamente, había habido bastante controversia en los últimos días producto de la aparición del nombre de Joana Pérez para también hacerse cargo de este puesto, algo que finalmente no ocurrió y los diputados y diputadas decidieron respetar el acuerdo que habían establecido anteriormente y finalmente le dieron sus votos por mayoría a la diputada Carol Cariola, quien finalmente asumirá como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, también siendo su vicepresidente en diputado Gaspar Rivas y como segundo vicepresidente, el diputado de la democracia cristiana Erick Aérez. Nosotros estamos acá en el podio, en el pensador del Congreso Nacional, a la espera de reacciones por parte del oficialismo y también de la oposición respecto a esta elección que dejó a Carol Cariola como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Falta bastante poco, fue bastante celebrado esta elección por parte de los diputados, desde el oficialismo estaban bastante contentos de que haya terminado así esta elección, que se hayan decantado finalmente por Carol Cariola. Estamos esperando finalmente las reacciones que puedan venir a continuación, luego de finalmente esta votación. Sí, Álvaro, es que va a hablar a Carol Cariola en este minuto, así que que hemos estado en contacto, escuchamos el primer discurso de la nueva presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Perfecto, sí. A todos mis colegas que han honrado a la Cámara de Diputados y Diputados, por favor, para el primer ministro del Partido Comunista de Chile, por primera vez en la historia de nuestro país, de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados. Quiero agradecer a la Cámara de Diputados por la confianza que deposita de mí para entregarme este contacto de responsabilidad de representarles en la mesa corporacional, a la máxima responsabilidad de la presidencia. De cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reivindicarme nuestro compromiso sobre las instituciones y nuestro respeto y defensa en la clima con la democracia. Soy militante de un partido que ha dado cada uno. Están los militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos y dispuestas a dar la vida por ello. Creo que hoy ha caído, afortunadamente, un bebo alto, no solo de la comunista, sino que también de la democracia. Porque la soberanía popular indica que si el pueblo es capaz de votar, que alasen los comunistas para buscarlo de representación popular en que hemos sido electos, con una bojada de 12 diputados y diputadas, de 12 senadores, con representación de varias comunidades de ella en la capital de nuestro país, con la primera movilidad nacional de votos de esta Cámara de Diputados y Diputadas, no tiene por qué existir otro tipo de derechos, el indígenas y el democrático. Jesús no recuerda a los poderes modernos de nuestra historia, en que a través de la ley de Madrid se han intentado acallar nuestras ideas. La soberanía popular y la democracia impidan también respetar las elecciones que el pueblo de Chile ha hecho. Y desde nuestro profundo valor por la democracia esperamos que la disputa de las ideas no se nos importe en descalificaciones, mucho menos en mentiras, que son los que van a desprestigiar aún más el ejercicio de la política y de las instituciones en nuestro país. Desde la mesa de la Cámara trabajaremos y demostraremos que las acusaciones y temores que se han intentado incumplir no solamente injustas, sino que además caerán en el argumento y fundamento. Demostraremos y trabajaremos como mesa poniendo a Chile y su pueblo como norte y referente a otras acciones, poniendo en directa del país por sobre cualquier punto de vista, cualquier ser, ya sean religiosos, políticos, o ideológicos, o del tipo que sean. Para mí, Chile y su pueblo están primero. Quienes me conocen, políticos, o ideológicos, o del tipo que sean. Para mí, Chile y su pueblo están primero. Quienes me conocen saben que ese ha sido mi norte y así he trabajado desde el primer día que me tocó poner un pie en esta Cámara de Diputados y Diputadas siendo electa. Las prioridades de la ciudadanía también son las nuestras, por lo que sin lugar a dudas seguiremos acompañando al Gobierno para sacar adelante con premura las reformas comprometidas que buscan mejorar la vida de los pensionados actuales y futuros, como la reforma de pensiones, el pacto fiscal y la reforma de salud. De la misma manera que nos haremos cargo de seguir trabajando una agenda de seguridad porque tenemos la convicción de que las chilenas y chilenos tenemos derecho a vivir una vida libre de delincuencia. Quienes nos han acusado injustamente de querer trabar esta agenda lo hacen con un interés político muy malintencionado. Y yo les hago un llamado a que combatir la delincuencia sea una tarea del conjunto de todas y todos los aquí presentes, de todas las fuerzas políticas de nuestro país que pongan la energía en ello, más que en generar mentiras y prejuicios a través de la prensa. Las chilenas y chilenos esperan mucho de nosotros, mucho de sus representantes, y esperamos y tenemos que estar a la altura. Desde aquí hago un llamado también a la oposición a colaborar con el desarrollo del país, a abandonar los llamados a atrofiar al gobierno, a abandonar los llamados a empantanar las políticas públicas que los ciudadanos y ciudadanas anhelan y requieren con urgencia. Tenemos una mesa llana que representa, como yo lo he notado, la diversidad de este Parlamento y que estará abierta a escuchar, dialogar y trabajar con todas las fuerzas, colaborando con el gobierno del presidente Gabriel Boric legítimamente electo y también dispuestos a escuchar e incorporar todas las ideas y propuestas que estén disponibles para contribuir al avance de nuestro país, el bienestar de nuestra patria y el bienestar de su gente, de Arica a Punta Arenas, de Mar a Cordillera. Chile no se detiene, y nosotros y nosotras tampoco. Seguimos hacia adelante y esta mesa estará disponible para esos avances que son tan necesarios. Agradezco nuevamente a quienes hoy me han entregado esta enorme responsabilidad. Agradezco a mi familia, a mi equipo por acompañarme, a mi partido por respaldarme, a nuestra coalición y especialmente a los jefes de comité que se la jugaron por el cumplimiento de este acuerdo y, por supuesto, a Chile, porque soy hija de esta patria. Y gracias a ella puedo estar hoy aquí cumpliendo con la importante labor de ser una de las cinco mujeres que a lo largo de la historia de Chile han presidido esta Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias a todos y todas por esta oportunidad tan importante y tan emocionante. No puedo dejar de pensar, y me lo decía mi compañera Lorena Pizarro, en todos y todas aquellas que dieron la vida porque la democracia de una vez por todas se consolidara. Esta es una demostración más de que la democracia vale, de que la democracia sirve y de que hay que protegerla con todas las fuerzas que hoy día tenemos para poder hacerlo. Estamos aquí para cumplir un compromiso, estamos aquí para decir que somos capaces, aunque algunos no lo crean, aunque algunos batistinen cosas distintas, de hacer eco de las necesidades del pueblo de Chile y su futuro. Quiero darle las gracias a los ministros presentes porque creemos que con ellos también podemos construir de conjunto un mejor proceso legislativo y nos ponemos a disposición del trabajo de este momento, del presente, pero también del futuro. Muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias al pueblo de Chile, que viva Chile y que viva su pueblo.